Hola amigos y bienvenidos para atrás, hoy vamos a hacer la letra J, aquí les estoy enseñando mi línea larga y después mi línea chica, aquí les estoy enseñando otra vez. Aquí vamos a tener la letra J y la voy a meter adentro de aquí. Aquí vamos a usar nuestro Play-Doh, la plastaína y vamos a empezar con la línea larga, ahorita estoy sacando toda la plastaína. Vamos a pensar con la línea larga. ¡Gracias! Ya tengo mi plastaína larga y la voy a poner arriba sobre la carta y la voy a empezar a presionar con mi dedo. ¡Gracias! Ahora aquí tengo mi plastaína chica, mi línea chica para la letra J. La estoy poniendo arriba, arriba, arriba ante la carta y esta es mi línea chica para la letra J. Bien, aquí tengo mi pizarra que vamos a usar, aquí tengo mi gis rosa y un papel que está mojada. Aquí está mi letra J, arriba, arriba, abajo, para la izquierda, derecha. Bien, arriba, abajo, hacia la curva y arriba, la rana salta y hacia la línea chica. Bien, ahora vamos a guardar nuestro papel mojado, arriba, arriba, abajo, arriba, rana salta y hacia la línea chica, arriba, 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 rana salta y hacia la línea chica, arriba. Bien, ahora vamos a guardar el papel mojado, arriba, abajo, arriba, abajo, la curva y después la línea arriba que está chica. Bien, ahora vamos a seguir con nuestro papel con la letra J. Ok, amigos, aquí tengo mi pizarra y mi gis rosa. Vamos a pensar con la letra J. J, Q, L, I, 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 O. Aquí tenemos Julio. Aquí está la primera letra, es la letra J. Ahora vamos a usar nuestro dedo mojado. Vamos a ir sobre arriba de la letra J. Bien, ahora voy a agarrar mi papel mojado y voy a borrar, borrar, borrar. Y vamos a seguir con otra palabra. Bien, ahora voy a escribir mi primera letra, la J. Arriba, abajo, la curva. Nuestro U. La E. Y nuestra letra Z. Y aquí tenemos la palabra jueves. Y empieza con la letra J. Ahora vamos a usar nuestro dedo y ir arriba sobre la letra. Bien, empezamos por arriba, por arriba, abajo y la curva chica. Bien, aquí tenemos la palabra jueves. Ahora vamos a borrar, a borrar, hasta que todo se quite. Aquí agarré el crayón rojo y verde. Ok, aquí está la letra J. Y aquí está la otra letra J. Ok, vamos a buscar la primera flecha que está abajo y ahí vamos a empezar. Recojo mi crayón y empezamos. Arriba, abajo, la curva, la rana salta y la línea arriba. Bien, ahora la segunda flecha. Arriba, abajo, la curva y la línea arriba. Ahora vamos a seguir con la otra flecha. Arriba, abajo, la curva, la línea arriba. Bien, y ahora la última J. Arriba, abajo, la curva, la rana salta y la línea arriba. Y ahora aquí tenemos el papel con la letra J. Aquí tenemos dos J, tres J, cuatro, cinco y seis letras J. Gracias amigos, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!